Todo empezó por un tango. Podría ser un cuento de Jorge Luis Borges o de Julio Cortázar, pero es la realidad que narra Jorge Jovovich para hablar de su primer tesoro, el balón oficial con el que Argentina ganó el Mundial 1978 e integra su colección de 59 pelotas, 22 mundialistas, desde Chile 1962 hasta Qatar 2022. Cualquier bar deportivo soñaría con la decoración de su galpón, una mesa de pool, un futbolín y un tablero de dardos conviven con un estante repleto de botellas de cerveza, ediciones especiales, muchas de ellas antiguas y todas sin destapar, y camisetas de fútbol firmadas, entre ellas una de Boca Juniors con la rúbrica de Diego Armando Maradona, su referente en el fútbol. Pero la joya de la corona luce cuando la vista se eleva hacia el techo y un par de largos estantes de madera cobijan las 59 piezas de la colección que el argentino Jorge Jovovich, traumatólogo de profesión y gran aficionado al balompié, ha reunido en los últimos 20 años.